El primer tema es deidades, es el primer round y mi oponente es de R, a ver que sale, dice Buenos, malos, por favor no me insistan, incinerar sin juzgar ese secreto de Shiva Debes entender, Timoteo, ser macho y no machista Comprendes decirle adiós a todas, no te hace politeísta Los problemas jueven, hombres temen, pero no se rindan Habrá quien llene de veneno en la ayuda, mas mi Buda juzgó a mucha linda Hoy las armas se nos brindan, escoge con cual peleas Y quita esa finta de león, que yo sí cumplí mis doce tareas Sé que rapeé enfermo, mas no le temo al Shibalba Con el pájaro tú entendí que el ego te mata o te salva Tú no eres un sinsontre por todas esas voces que grabas Te voy a decir lúbulo, eres fruto de lo que una flor amargo nos canta Cura que su casa es un infierno, como Perséfone Yo llene un Hades de males y le tomé Así que beber y todos tomar de esto hasta saciar su sed Les comparto la senda de un Cristo al cual me entregaron por tenerle fe Este toro, Brahma, jamás no poder Cuéntan los hindús Que solo basta tomar mis shivas y caminar hacia algún Camino serpenteado hasta hallar la luz En este esquema tres veces más grande Es que no hay temor de sin Vishnu Eres rudo, mas no duro, Baki Si te asusta el Bud, el Popol, tú, si que eres frágil Si un Dios no es nada para ti Entonces sea más ágil Que mi derecha se llama Quetzalcóatl Y mi izquierda te escatipota Si pa' clic Entonces no mis medios ya se enfa Mi piel en tono, pues medio Dios Ra La garganta de este Fraxidanta se convertirá Ya que Fisto nació listo para un disco quemar Este Raúl nació sin sangre, como las chirispas Quería una lluvia de ideas y Tlalaxólo me ofreció chispas De verde mi panal paná, no estás lista Éxodo 23-28, no todos nacimos para pispas Raúl 1, güey Es Speed, pero me siento Quetzalcóatl Mato víboras con plumas Tú no puedes sacar fuerza de flaqueza Como Buda en tiempos de hambruna Llueve en barras, llueve en punch Tanto que hasta me van a comparar con Tlaloc Tonatiu, disparo en 1, 2, 3, 4 Hasta el quinto sol Y no te estoy hablando de rock Disparo a huérfano en el Vaticano No tendrá un papa de luto Mi talento es como una ofrenda deidades Porque está activo aunque lo mantengo ocult Ser divino contra santos Les dejo un mal verde Y si disparo en narcos me vuelvo su dios Como Jesús Malverde No es auténtico, lo sé Usa varias recicladas Como de Dios Jesús Atenea en el COF 2002 con la avanzada Él viendo lo más básico Como el argentino ese Trueno, desde su casa Yo el dios que parte de los rayos en Aguascalientes Como si Thor jugara en el Necaxa Saco dos cuernos Se los pongo Staurus a base de engaños Este lo parte en Nondis Para desde Olimpia Da en el cerro Y no te hablo de fútbol paraguayo Tampoco te hablo de Anubis Te digo que en el barrio topas puro chacal Pero es que eres como Medusa Pues sin la piedra tu visión no podría funcionar No son dioses egipcios Cuando te digo que es imposible que James Cursi Hoy mi tiempo es más caro Como Cronos con un reloj Gucci Poseí don contra estos rivales que son de agua Yo cargo tanta adrenalina Que con una barra le causé insomnio a Cleopatra Él nada más vino a perder Y yo el rey de copas Dionisio Deidad griega Pues en bar es sobra desde un inicio Hoy parezco dealer ateo Porque para mí el Cristo Apenas en gramos Volveré religiosa a su familia Cuando les mate su dios Con una G O van a ser testigos sus hermanos Rompo deidades árabes Y lesiono estas aves Les va a faltar ala Bombas religiosas Mohamed Sala Saca una diosa Y le diosa a madres Durga en Grecia De mi trabajo Saca modo dios Pues esperen un dis persa Ha de ser insignificante este rival en su estado Alcohólico Veme pisto en todo mi estado Le va a enseñar esta derrota a sus compas Le dirán F esto bro Topen el esquema Dios es del under Porque si es de demonios Hoy el diablo Time Nica Segundo round Temáticas libre Vamos a ver que pasa Dice Le da cus cus a tu clan Tus negros entraron al círculo del juego Pero Esto es el cus cus clan Patan En una serie es dios y en otra es na Es como si magnetos se transformaran en un imán Los míos como hitman Los amos al unir versos Los tuyos como hitman La pelirroja les pega recio Les pega como hitman Por eso los deja men Son un tigre como Sher Khan Hasta que hay que prenderles fuego Patrones buenos me vas a dar dos Es que es nerf Si de repente busco a derre Google me va a dar dos Es que es nerf Que crees A mi no me dan miedo estas circunstancias Amor de lejos para pendejos Suerte con su zona a distancia Bien ganado Si tu ganado bota por ahí Mas yo vine a robarlo Si como la meda Smith Con tu ruca Durán Durán La banda es bien romantic shit Esa filántropa no pierde el tiempo Como Taylor Swift Please rest in peace A este niño del creed Su conciencia le habla Por eso no ha dejado a Cricri Claro que si Y en las redes no falta Cree que viene de un pueblo mágico Porque a todos le dan me encanta Pa 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 te levantas Que otro de tus niños vuela pa pa antla Por mi no se pierde la cultura Soy como el Mahabharata Mamamada Faka Anda a seguir mi consejo O le diré tanto tiempo a tu chiquillo Que lo voy a volver viejo Esta es la casa de los espejos O porque tus reflejos te engañan El Pokédex dice que soy de agua wey Tus círculos de fuego no me dañan Tu carreras como Michael Fels Pues nada más Nada Pero este es el fruto de la guerra wey Sigue tragando granadas Gracias y de nada Por presentarte al diablo En tu zona local eres vital Como Pablo A la otra ponganme en un círculo de sal Queda claro Que ya cargo 13 fantasmas De mis enfrentamientos pasados Segundo round Manda este llega El cielo tan caro Topan balas a su lado Mi peso neto Mi cártel Mancha portado Haré ya no figuren en mi organización Si mi lápiz gaya Ardo Lo desmayo Samba Da Brasil En honor al asesinado Porto la batuta Men Chocan tus estilos Son cables cruzados Escenario grotesco Bar sin ponche Esos son garantizados Revuelco tu Barbie Saco una JJ Verán sus cabañas con tanto daño Remato pasando por encima mi carro Y yo solo doy el pésame Al fin que nunca fue tan amado Negros o güeros Elijo Palma Salazar Criminólogo en Ciudad Juárez O sea que nada bueno puedes esperar Cuando le dijeron que iba contra mi Se puso a rezar Dijo señor Cielos Hoy el doctor te está matando Parezco el cirujano del señor de los cielos De química a mi no me puedes hablar Menos si eres deformable En el duelo traje un cuete bien pesado Por si se siente intocable Si marco en aguas calientes Ni le lloran en su casa Hasta les va a dar gusto Parezco a Guinaga en el Necaxa Te está ganando el del círculo O sea que si lucho sumo Men No puedes ejecutar ideas Pero ellas te ejecutan a ti Kurt Cobain Si ibas contra los del norte Es obvio que tu rollo pintaba desierto Hidro Barras el amigo de Bill Rabbit Pues después del tiro Se va a quedar sin miembros Lo pongo contra cuerdas en vocales Afónico Putazo en la primer línea Cocainóman homofóbico Estos patos cantan para mí Celso piña Le apuñalo el ojo Asesino pederasta Como me estoy chingando su niña Conmigo ven abajo a los del peso Sexenio de la Madrid Religiosos producen después los desechos Fiorentino en el Madrid Barras que acaban de cumplir su condena Pues sex Presa Nunca tapa bocas Pero es una cuarentena Porque depende de influencias Lo abrí Go Mi botón Es con los que abro Ocho Pacífico Pero utilizo el putazo para ganar Como el PRI en el 88 Aún no entiendo como me pusieron contra este mediocre Yo llevo el movimiento Pero si le causo daños mentales Y físicos Parecerá influencer Pues están viendo al tic Tóquer Time is the air Niña